Cada minuto era una eternidad para los familiares, amigos y compañeros de deporte de Freddy Marimón, joven de 13 años de edad que se coronó campeón de surf adaptado en tierras estadounidenses el 16 de diciembre. Pasadas las 9 de la mañana apareció por la puerta de llegadas internacionales del aeropuerto Rafael Núñez, el hijo del barrio de Villas de Nanjuez, recibido en medio de ovaciones y aplausos felicitando al campeón. Freddy Marimón contó cómo fue la travesía para coronarse campeón. Las olas se bajaban y cuando yo entraba al agua enseguida subía, era como que Dios me mandaba a las olas y la ola de 10 puntos fue que era una ola grande y pensábamos que se iba a romper, entonces me lanzaron y se abrió enseguida y ahí fue donde hice un Carmen y después un Leiva que se fue a la ola de 10 puntos. En la competencia participaron 24 países y en la categoría de Freddy aproximadamente 7 participantes a los cuales venció paso a paso con un puntaje de 18.83. Dos rondas de puntajes y después llegó la semifinal y la final y en todas quedé el primer puesto gracias a Dios. Su entrenador Andrés Porras es consciente del gran potencial, fuerza y disciplina de su pupilo. Freddy demostró un surfing de otro nivel en California, fue realmente muy muy superior y nos venimos con un buen sabor de boca porque dentro de la comunidad del surfing internacional ven a Freddy como el referente, como la persona que está revolucionando el surfing adaptado y ellos mismos se preguntan qué tan lejos puede llegar ese surfing, incluso piensan que Freddy puede ganar a las personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual nos deja muy alegres, muy contentos y seguir trabajando con todas las metas que se ha propuesto como es la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Invierno. Estuvieron durante un mes en la Joya California entrenando y amoldándose al clima y a la temperatura del agua. Hoy se comienza a describir un nuevo reto para Freddy. Freddy inicia una aventura que es, él quiere clasificar a los Juegos Paralímpicos y vimos una opción de clasificar a través de los Juegos de Invierno. Freddy es un maestro para la patineta, la tabla, el esquí en agua, entonces pues así como lo pasamos de la patineta al surf, empezamos a pasarlo del surf a la patineta de nieve, que es el snowboard. Agradecen profundamente al gobernador de Bolívar, Dumectur Bypass, quien ha sido su apoyo constante en este proceso donde los triunfos van creciendo. Freddy se despidió con un mensaje de superación. No sentir miedo, siempre enfocado en tus sueños, siempre con disciplina y esfuerzo y que los límites están en la mente. Si yo puedo, tú puedes. Gracias. 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 Gracias.